Hola amigos, os quería mostrar esta espada de Star Wars, una espada rotatoria que gira bueno, veis que está todo desmontado, lo vamos a montar y os voy a mostrar como es bueno, antes de montarlo me gustaría mostraros el tamaño real del paquete el tamaño real son 60 centímetros y medio, más o menos unos 30 centímetros y medio y lo que sería el grosor, pues unos 5 y medio os quería mostrar la idea detrás de este juguete, es un juguete al que se le pueden acoplar otras espadas y entonces la idea se ve un poquito aquí detrás nosotros tenemos este kit, que es la espada láser roja, una especie de mini espada luego el kit rotatorio y entonces la idea sería que podríamos hacer las combinaciones que se ven aquí en la caja, nosotros vamos a montar la combinación esta, que es la que viene en esta caja y así pues también podéis tener ya un poquito la vista de cómo queda montado, tamaños y todo esto, vale, pues vamos allá de siliconas, de tiras de silicona, vamos a cortarlas, voy a pedir a mi que las corte con cuidado si me ayuda bueno como veis la espada ya viene con pilas, vale, pero el otro bichito, pasamelo porfa, el otro, el más pequeño lleva también sitio para pilas pero lo fabricante no las incluye, vale, es decir que la espada es un parque. Tenemos que tener en cuenta que este lleva ya las tres pilas, pero ahora necesitaríamos tres pilas AAA para poner este. Así que vamos a ponérselas. Bueno, ya he tenido el primer problema, he intentado quitar el tornillo y me ha sido imposible. Francamente, no entiendo cómo empresas de esta categoría ponen tan mala calidad en los accesorios. Una cosa que vale 50 euros, como mínimo debería tener aquí un sistema muchísimo más fácil para cambiar la espada. Bueno, como veis la rueda giratoria se puede bloquear o se puede echar para arriba este pasador y entonces veis que puede girar. Entonces ya eso... Vale, veis, por ejemplo, la espada se puede quedar así, también la podríamos montar así, ¿vale? Por ejemplo, en esta, que sería la máxima envergadura, estaríamos hablando de 147 centímetros, casi metro y medio de espada, ¿vale? Es una espada tamaño normal, si la comparo con la que tenía antes mi hijo, bueno, veis que el mango es un pelín más pequeño, pero de largo, pues prácticamente igual. A ver. Los sonidos son diferentes, ¿vale? ¿Veis cuando choca? Pues nada, pienso que con esto podemos dar por zanjada la review. Si sacamos el tamaño, en total son 84 centímetros, ¿eh? La espada sola, ¿vale? Vale, pues bueno, pienso yo que con esto podéis tener una visión bastante amplia. Ha sido un poquito decepcionante que el tornillo se haya roto, vamos, yo lo veo inexplicable. Bueno, solo espero que este no se rompa, porque vamos, hay que cambiar las pilas cuando se agoten. Pero bueno, la verdad es que el aparato, bueno, la verdad es que el juguete es bastante chulo, al chaval le ha encantado, le ha llenado de ilusión. Y la verdad es que si no fuera por lo que ha pasado con el tornillo, pondría 5 estrellas, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado y hasta otra. ¡Gracias!